Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stranded Dev y yo soy Leye y estamos en un nuevo capítulo y bueno he estado farmeando un poquillo, bueno he farmeado, he ido a mirar un barco y he estado farmeando neumáticos ya sabéis que en el episodio anterior dije que quería hacerme la nueva barca y si la nueva barca y lo que hacen falta pues son cosas que no las encontramos en los barcos abandonados que hay por el mar bueno he ido a un barco, he estado farmeando recursos y cajas y todo eso que es importante para ahora y después poder ir a otra isla y poder farmear más cosillas y tener más hueco tengo las cajas vacías, he estado ordenando un poquillo y lo que vamos a hacer porque me he quedado sin palmeras o sea me he quedado sin hojas de palmeras y para el agua es súper importante en las hojas de palmeras ya que sin hojas de palmeras no tenemos agua pues por eso queremos ir a otra isla, no voy a ir a la misma del episodio anterior, si nos vamos a ir a otra isla y vamos a coger hojas de palmeras, vamos a coger lo que nos haga falta, llevamos dos cajones o sea que son seis huecos más, bueno cuatro huecos más porque dos de ellos nos lo quitan los cajones pero eso y si vamos encontrando barcos y eso abandonado y podemos coger yo que sé un neumático, un barril, lo que sea, lo malo que eso hay que ir trayéndolo, arrastrando y es un poquito coñazo la verdad pero bueno veremos cómo nos las apañamos y ya está, vamos a darle, vamos a empezar, os voy a enseñar lo que os he dicho los neumáticos lo he encontrado en ese barco de ahí más una caja, mira tengo las dos cajas aquí y quiero mirar cómo vamos de sol, de sol vamos bien, lo que no vamos bien es de agua y lo que quiero es ir a otra isla, aquella ya fuimos y ya cogimos lo que pudimos vamos a ir a aquella que está cerca también, oye aquí tengo raciones o algo si tenemos raciones y vaya de estos pipi, plantas pipi, vamos a ir a aquella que no parece que esté muy lejos y va a ser sencilla y rápida creo yo vale eso vamos a por palmeras vamos a por hojas y vamos a por lo que sea cualquier cosita me vale vale entonces cogemos el gancho gancho como siempre tengo un problemón con coger el gancho la verdad ahora de verdad eh vale vale pues lo dicho iré mirando a ver si hay barcos abandonados allí en aquella playa parece que hay un barco no creo que sea la misma isla no aquí ya fuimos creo es que tenía un barco en la orilla y aquella también tiene un barco en la orilla esa es la misma verdad a la que fuimos vamos a ir a aquella que creo que no es la misma vale ahora la verdad es que me he perdido sí sí esa es la misma porque a la izquierda tenía otra isla la de la piedra esa grande y vamos a ir a esa que es así que no hemos ido nunca y por lo que veo tiene barcos cercanos si nos encontramos neumáticos o bolas amarillas que hay en aquel barco que la estuvimos viendo y la podemos ir a recoger pues la intentaré meter aquí y a ver cómo no la podemos traer no porque eso sí que va a ser un buen coñazo porque es eso hay que traerlo arrastrando vale entonces no sé si la pongo aquí no sé si se saldrán volando o no y después no sé todo el tiempo que me va a llevar eso y si es rentable la verdad a lo mejor es que no lo sé no sé cómo lo podría hacer porque es que hay que traerlo arrastrando y es un problema la verdad que es un problema vale tenemos otra isla bastante cercana así que no vamos a tener ningún problema por eso y perfecto ahí veo varios barcos que están flotando o sea que es sencillo de coger allí veo otra isla y nuestra isla es esta de aquí atrás vale perfecto si vamos bien yo creo que ahí podrá haber cosillas el problema nunca me traigo armas sabéis nunca me traigo me traigo una lanza aunque sea de madera una lanza una flecha un arco que sencillo de fabricar pues nunca lo hago y debería de hacerlo porque en cuanto que no encontremos cualquier animal así peligroso que no sé qué animales hay sé que hay serpientes el jabalí también he visto y bueno después los marinos que son los tiburones y eso pero bueno esos son temas aparte eso ya así que están fuera de nuestro alcance pero si nos encontramos uno terrestre y cangrejos grandes pero eso es sencillo porque te escapa corriendo y no te hacen nada vale sale corriendo y lo puede esquivar fácil pero un jabalí no lo esquiva corriendo entonces saber lo que os digo no bueno vamos a ir a la isla y de la isla voy a ir al barco ese a ver lo que tiene y a ver lo que podemos hacer otra opción sería mudarnos que mudarnos sin ninguna lancha es que lo importante es hacernos la lancha y poder tener cositas en la lancha poder utilizar la lancha hacerlo lo grande que queramos y así poder meter cosas en la lancha y utilizarla de medio de transporte de objetos por ahí veo que hay bastantes cosas que ya tenemos el tiburón aquí dando vuelta lo estáis viendo ahí veo un cangrejo de esos gigantes como he dicho vale mientras que no haya jabalís yo creo que vamos a ir bien vale no sé si quedarme aquí o no yo creo que sí el cangrejo al final se va y se viene no hay problema por ello vale vamos a tirar las cajas aquí y ahora vamos a farmear y ahora ya vemos otro cangrejo por aquí esperemos que no nos estén dando mucho la lata vale que son muy muy pesados esperemos que solo haya dos y listo vale que no nos siga hasta el fin de la de la vida tío el tabulador tela que pasa tío me estoy refrescando leche vamos a ver si tiene algo como alguna caja o algo no parece que tenga nada no no vamos a ir al otro barco a ver lo que tiene que tener cuidado con el tiburón ahí había ahí detrás es un barco eso es un barco grande podemos ir a ver lo que hay a ver si no no nos molestan mucho los peces ni el tiburón importante es el tiburón que no nos vaya a molestar que eso ya sí que va a estar más complicado que no nos molestan el tiburón ahí viene ahí viene vamos para abajo rápidamente vamos para abajo y dime que hay algo rápido no hay nada madre barco tan grande un yate tan grande y no hay nada vale vámonos para arriba está por aquí el tiburón dando vuelta y nos vamos para allá para la orilla vale es un tiburón martillo no nos debería de hacer nada la verdad no suele a ojo no me he equivado vuelve no madre que susto chaval vamos a salirnos del agua un momento como vamos de refresco vamos bien que hora es son las tres y media se nos va hace de noche tela importante tela importante vamos a mirar este barco joder que está el tiburón ahí dando por saco eh tío no me quiero hundir vale eh tenemos un neumático eh he perdido también mi cuchillo nada hay que hay que abrirlos esto no nos lo podemos llevar oh botella de oxígeno eh guay 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 está guay y por aquí habrá algo más vale tenemos un neumático en este barco y por aquí arriba hay otra caja no nos llevamos la caja entera no sí encima tiene madera y esas cosillas guay y ahora sí que sí nos vamos a ir todo pesado miradlo venga empuja empújame un poquito más un poquito más bonita puesta de sol que estamos viviendo ahora mismo bastante guay y vamos a llegar justito tenemos la caja tenemos la caja sigue aquí sigue aquí nuestra amiga caja la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas en plan no tenemos coco no tenemos palmera no tenemos no ha tocado una insla muy 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 mala pero no tenemos piedra yo que sé nos ha faltado de todo nos falta de todo en esta isla que la verdad es que hemos tenido malísima malísima suerte vamos a ir a donde están los neumáticos mira en este barco nos hemos venido o no sé por qué hay una caja ahí o no la he visto o algo estoy buscando comida vale pero ya que tenemos la caja aquí no vamos a ser tontos y la vamos a coger estoy buscando un sábalo de esos grandes la verdad para que nos vamos a engañar vamos a coger uno de los grandes y listo este barco no tenemos nada no tenemos nada tenemos cuero cuero para hacernos un pico bueno y una azada viene muy bien quema sardina no yo quiero un sábalo un sábalo gordo gordo que tú digas madre que me voy a poner morado ok qué susto tío qué susto la madre que te parió que necesitamos para la nueva balsa vale que ya tenemos bastantes recursos creas que no eh ya podemos ir haciendo por ejemplo obstrucción vehículos el suelo ah necesitamos nivel 4 vale pues de todo lo demás sí que podemos hacerlo dos neumáticos vale vamos a ir haciendo lo otro vamos a hacer esto que tiene no tiene nada no? vale para llevárnosla vamos a hacer cuerda que no sé cuántas hacen falta creo que solamente era una cuerda no? construcción vehículos una cuerda vale pues tenemos para hacer cuerda tenemos y tenemos aquí los neumáticos que hacen falta dos eh a ver eh construcción vehículos sí se necesita martillo para vehículos vale pues teníamos un martillo por aquí no? vamos a dejar eso vamos a dejar eso y ahora sí que sí deberían de dejarnos ahora sí tenemos la primera parte de lo que viene siendo nuestro nuestra nueva balsa vale? ya la tenemos ahí tenemos otro neumático ok ok pues no haría falta otro neumático y después bolas amarillas la próxima vez vamos a ir aquella aquella ya hemos ido hemos ido a aquella también a ver voy a mirar a ver la próxima isla que vamos a ir a aquello vale? vamos a ir a todas las que tenemos alrededor y bueno iremos a aquella lo descubriremos veremos lo que hay todo eso y ya después yo me intentaré ir trayendo todo lo que hemos visto allí hemos visto bollas amarillas allí hemos visto neumáticos y barriles barriles creo que hemos visto allí no lo sé eh lo tengo que mirar a ver si hay barriles también por allí y ya está necesitaríamos las bollas amarillas los barriles y poco más eh no necesitamos mucho más bueno sí después claro fabricación construcción vehículos después nos hace falta de esto tenemos que esto lo podemos hacer ya si queremos y dejarlo ahí hecho de esto tenemos y de esto tenemos nos hace falta tres de tela que lo tenemos allí en la casa tenemos un montón de tela y bueno y ancla también pero vale lo que nos hace falta un montón de cuerda eso sí así que ya está todo esto sí que lo podemos fabricar y si eso dejarlo fabricado y meterlo en un cofre y nada más espero que os esté molando la serie la verdad a mí me está encantando me encanta el juego es un juego de supervivencia que puedes jugar tranquilamente que no no te tienes que estresar de nada y la verdad es que está bastante que bastante bien a mí me mola un montón es a tu ritmo tú puedes tardar lo que lo que sea no tienes un límite de día ni nada de eso así que por mí perfecto eh yo voy a esperar a que se me cocine la la de esta y dormiré y guardaré bueno voy a guardar aquí eh guardar y lo dejamos por aquí vale chavales lo dicho espero que os esté molando que me dejéis cualquier cosa en los comentarios que sirva de ayuda y cualquier comentario un like una suscripción que todo eso es gratis a mí mmm me ayuda un montón me ayuda y me alegra más todavía así que lo he dicho espero que os mole y nos vemos en el próximo vídeo chao chao